Y pasando a otro tema de noticias en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital, pues los líderes comunales de Arauca se han unido para realizar una teletón con el fin de recolectar algunos fondos para este líder comunal, Orlando Niño, que es presidente de la Junta de la Comuna Número 5, que agrupa más de 18 barrios, es lo que me dicen, y que está pasando por una situación o un estado de salud muy delicado que se encuentra fuera del departamento de Arauca, es más, creo que don Orlando Niño era candidato al Consejo de Arauca o asamblea por el Centro Democrático, bueno, no recuerdo, no recuerdo por qué partido, por dignidad, algo así, bueno, no recuerdo el partido don Orlando Niño y le tocó abandonar la campaña política debido a unos quebrantos de salud y que hoy en día está en un centro asistencial en la ciudad de Bucaramanga, creo, y pues el presidente de Asojuntas del municipio de Arauca, Orlando Barahona, inició una campaña como especie de una teletón en la plazoleta de la alcaldía desde el día anterior y hoy van a estar en el parque principal con el fin de la comunidad o personas que quieran colaborar a Orlando Niño, lo pueden hacer, allí tienen unas urnas, unas cajitas, también hay un Neki, para que el que no quiera donarle ahí, pues puede pedirle el Neki a ellos, a los comunales que están allí con esta campaña y hacer directamente la consignación. Orlando, perdón, Orlando Barahona, quien es el presidente de Asojuntas del municipio de Arauca, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre este estado de salud delicado de este líder comunal araucano, Orlando Niño. Pues los compañeros comunales de la Junta Directiva de Asojuntas, el tesorero, y gran parte del sector comunal está haciendo un llamado a la ciudadanía araucana, al funcionario público, a los mandatarios, a los líderes políticos, que nos pongamos toda la mano en el corazón, que independiente de la cantidad y el aporte que se realice es fundamental para apoyar a este compañero Orlando Niño Villamizar, que lleva entre 20 y 30 años apoyando las líneas comunitarias, las ayudas sociales y se ha dado la pela por este territorio dentro de la inversión social. Entonces es el momento que nosotros tratemos de darle una mano de amigos, es el momento oportuno para que mostremos un gesto solidario y le hagamos llegar a la ciudad de Bucaramanga a través de una cuenta en X estos recursos, y al menos ayudar a solventar sus cuentas, al menos para conseguir medicamentos y una buena recuperación en que se encuentre. Creo que es el momento oportuno para nosotros restituirle la solidaridad a este gran líder comunal y tratemos con mucho afecto, con el corazón en la mano, de ayudarlo a salir de este momento tan difícil de salud. ¿Y dónde pueden hacer llegar las donaciones que quieran hacer la colaboración? A ver, hay una cuenta en X del tesorero de Asojuntas que nos está colaborando con el fin de hacerle llegar directamente a la cuenta, porque él se encuentra prácticamente solo allá en Bucaramanga y pues no responde llamadas telefónicas, está en plena recuperación. El tesorero de Asojuntas, el señor Carmelo Tobar, tiene un X y a través de él haremos este giro de los recursos vía electrónico. La ayuda es para el señor Orlando Niño Villamizar, un comunal de raíz de cepa y la idea es que él, como presidente de la Asojuntas de la Comuna 5, que son 17 barrios del municipio de Arauca que conforman la Comuna 5, a él es que le queremos hacer llegar. Estamos haciendo esta teletón, estamos haciendo esta recolecta, porque se lo merece y porque ha demostrado su empeño y trabajo desinteresado por Arauca. ¿También la pueden hacer llegar a donde van a estar ustedes ubicados? Correcto, aquí en este sitio de concentración tenemos unas urnas con las cuales hay compañeros en el comercio y compañeros en los diferentes despachos del municipio de la gobernación con el fin de hacer este mismo llamado de solidaridad. Bueno, ahí estaba Orlando Barahona, presidente de Asojuntas del municipio de Arauca, hablando sobre el estado de salud de Orlando Niño, presidente de Asojuntas de la Comuna número 2, creo que es, la que está allá en el sector de Flor de Millano, o 5, perdón, Comuna 5.